En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este extraordinario acto que año a año se viene realizando aquí. A los compañeros de la Mesa de la Pastoril, a los compañeros de Moreno por la Memoria, a las agrupaciones políticas, a la corriente 29 de mayo, las distintas agrupaciones aquí presentes y a todas y todos ustedes que son la razón fundamental por la cual se hacen estos actos. Porque nosotros queremos transmitir a la militancia y a la juventud de ahora las ideas por las cuales luchábamos, las ideas que se estaban exponiendo en esta reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esa reunión estaba presidida por nuestro Secretario General, líder revolucionario de nuestro pueblo argentino, Mario Roberto Santucho, comandante del Ejército Revolucionario porque este partido revolucionario tenía claro que para llevar al triunfo la lucha del pueblo era necesario tener fuerza para poder derrotar a la fuerza, no solo política sino también militar del enemigo. La guardia a la que hizo referencia Eduardo fue organizada por el comandante del ERP Juan Manuel Carrizo, otro extraordinario compañero del Partido Revolucionario de los Trabajadores. En la madrugada del 24 de marzo del 76, las Fuerzas Armadas, antes de tomar la Casa Rosada, antes de tomar las radios y canales de televisión, las usinas, puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias, se dirigieron a las fábricas que habían protagonizado los últimos 10 años de lucha de nuestro pueblo señalando el mismo enemigo, quién era su enemigo principal, la clase obrera organizada y el conjunto del pueblo. Y en la reunión del 29 de marzo se estaban debatiendo las formas para enfrentar a la dictadura militar, dictadura de los monopolios, porque se dice por ahí colaboración civil de la dictadura. Esto es una caricia que le hacen a la clase dominante, la dictadura, fue la dictadura de los monopolios, del gran capital, símbolo y representante de esa clase social, fue el ministro de Economía de Videla, José Alfredo Martínez de Oz, miembro de una tradicional familia entregadora de la soberanía argentina, el tatarabuelo de José Alfredo, se llamaba José Martínez de Oz y era el presidente de la aduana cuando las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y lo primero que hizo el tatarabuelo Martínez de Oz fue pactar con los ingleses. Esa fue la clase que dirigió el golpe y encargó a la guardia pretoriana, las fuerzas armadas y el ejército a dar el golpe, pero en representación de la clase de los capitalistas. Este es el enemigo histórico del pueblo argentino. Y aquí nosotros, bajo la dirección de Santucho, estábamos debatiendo cómo formar la más amplia unidad de todo el pueblo trabajador, obreros, campesinos, pequeña burguesía o clases medias como se le llama, talleristas, almaceneros y demás cuentapropistas y pequeños comerciantes. Es decir, todo el sector del pueblo argentino que habían hecho el cordobazo y las distintas grandes movilizaciones que llevó adelante este pueblo. En la actualidad es necesario retomar, no sólo el heroísmo y el coraje, porque el heroísmo y el coraje que muy bien describió Eduardo recién, recién era producto de la convicción, de la profunda convicción de que la liberación de nuestro pueblo, que la liberación de nuestra patria y la resolución de los problemas de la vida cotidiana de nuestro pueblo pasaba por una profunda transformación revolucionaria de la sociedad que nos liberara del imperio y que el fruto del trabajo de las trabajadoras y trabajadores quedara en la Argentina y quedara en manos del mismo pueblo trabajador. Y eso tiene un nombre que estaba cada día más extendido en la conciencia de nuestro pueblo que era el socialismo. La Confederación General del Trabajo, la CGT, en los años 60 había levantado los conocidos como programas históricos de la CGT. Hoy nos dicen que son programas viejos. que ya no corren más porque la globalización y bla, 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 bla. Pero nunca dicen la verdad. Porque esos programas de hace 50 años hoy tienen más vigencia que nunca. Porque hablan del Fondo Monetario Internacional, de la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Hablan de la necesidad de la nacionalización de la banca, del comercio exterior, de la reforma agraria. Muchas veces vemos que representantes del pueblo van a los debates televisivos y son derrotados en los debates por Milley, por Esper, por Macri y otros representantes de la derecha. Porque van, en forma avergonzante, a defender a... No se sabe qué. Hay que retomar con convicción esos programas históricos a que hago mención. Que el Ejército Revolucionario del Pueblo, fundado por nuestro partido, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, recogía también en su programa. Vamos a avanzar sobre el enemigo cuando retomemos las ideas. Y retomando las ideas vamos a retomar la convicción. Nosotros todos saben que era un partido socialista, marxista, leninista, guevarista. Pero no era... Nunca fue un partido sectario. Y como le decíamos ayer, que acá hay muchos, como le decíamos ayer a los compañeros peronistas, le decimos hoy. No importa, y como dijo el comandante Che Guevara en la reunión del 25 de mayo del 62 en Cuba, no importa bajo qué banderas nos organicemos, siempre que esa lucha sea contra el enemigo común, no importa si uno se proclama socialista, comunista, peronista o radical, lo importante es que nos unimos en contra del gran capital, en contra de la burguesía y en contra del imperialismo. El mejor homenaje a Mario Roberto Santucho, a los 11 compañeras y compañeros aquí caídos, porque digamos, entre comillas, en combate, murieron dos compañeras y un compañero. El resto fueron asesinados después de haber sido capturados con vida. Por eso, como decía Eduardo, si no podíamos salir, hubiesen masacrado al conjunto de los más de 50 compañeras y compañeros que estábamos sesionando en esta reunión, que con orgullo decimos, era la reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores, uno de los destacamentos de vanguardia de la lucha del pueblo por terminar con la opresión imperialista, por terminar con la explotación capitalista y hacer de Argentina una patria liberada, una patria socialista. Está bien, compañeros. Aplausos. 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 Aplausos.